Música Ay, yo, abay, tí, cosi, chacalbó Chumbo, mes, mantal, y cajó al tí Música Música Mucho chata de acuche jale Música Mucha meja luz de llano milán La meta ahora chumbos con mi Dios Tazco con Dios te oí, le conté a él Ya no es mecha, su test de abontón Tazco con Dios te oí, le conté a él Muyuk, muyan, chata, corrae Muyuk, muyan, chata, corrae Muyuk, muyan, Dios, lita, maraví Así es mi hermano, mejor, mejor acepta a Cristo en tu corazón Y verás que Cristo hará grandes cosas en tu vida Échale sentimiento, mensajero Tazco con Dios te oí, le conté a él Muyuk, muyan, chata, corrae Muyuk, muyan, Dios, lita, maraví Y no es con Dios, que Dios, que Dios te oí, le conté a él Gracias por ver el video